este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo pues casita se han montado aquí con cuatro hornetes bordes ya ya lo he visto habla del puerto de verdad esto es la que tenemos que apretar dos liners más gente hemos estado el ante el bordillo dándole y papa empezó un poquito antes de abrir directo porque hemos estado en otro server y al final hemos robado una divi hemos robado cositas mucho scrap no aprendimos cosillas no tenemos pp y sabíamos que no sabíamos que no estaban campeando uno en la puerta nos preparamos con la divi en la puerta abrimos guau borradísimo lo hemos matado pero borradísimo y venían los colegas con semi sarches y vincan para reidear no se la hemos quitado así que bueno no han traído el semi a la puerta en la vinca y el sarches buenas manu son majetes eh a putada tío que todas esas cosas me pasa y no grabo tío nos han reideado eh nos están reideando yusuk mayas yusuk mayas es de aquella casa eh el pavo este si si lo están reideando si ¿es el pibio? ¿sucede tu? ahah es de aquella casa ¡ah. le h « a 애 reideo» ¡ah! 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 ...buye ceến xential ¡ahUSubsk! ¡ah! ¡ah! qué... ¡ah! ¿está quem duele 140 No Estoy muy toxico hoy, bro Viene uno, viene uno hacia mi Ese le he pegado mucho hasta detrás, mira Mira donde estoy, no me quedan balas, tío Corre, corre, ven aquí que se va a llevar la Eh Ven, ven, ven Ven No, no, no No lo mate, no lo mate Escúpele Oh Just spit You have no friends You have no friends You literally have no friends You have no friends in life You stupid EU player Bueno, llegó el momento amigo mio Toma No, pero se que es lista, no Es pa mi el chulo Ah, pólvora, payaso A estos tambien los podríamos rodear, Tore A estos si que podremos rodearlos Que sabemos que tienen cositas Tienen chicha Tienen armas Pues 14 SH tiene la culpa ¿Cuantas? 14 Con 8 me sobra Oh Muerto, muerto Muerto, muerto Vale, vale, contame Si Vaya nombre, hijo Suena Se me gente delante eh Me parece aun mal que he parado chaval Pero... ¿En la nuclear o qué se hacen haciendo eso? Es que no lo sé Escucha tiros, pero no sé si se le ha tirado o no Sí, bueno, si estuvieran tiro para adelante, ¿verdad? Sí A ver, arriba Si vamos a hacer hasta la parada del puerto, subimos y vamos para casa, ¿no? Como quieras, si es para tener algo de compo Ya tenemos compo y da una picadilla Eh, un tío ahí Muerto, parte, parte Qué buena, tío Uf, casi que no le daba, ¿eh? Cuidado que voy para allá, ¿no? A ver, así que me caiga y la liemos Estoy parando ya, ¡buah! Para, para, para ¿Quieres verlo? Mira, aquí se ha vuelto su compi, mira este cuerpo también Mira este cuerpo también, voy a lootearlo todo, ¿vale? Pillo lo no apilable Otro punto de tela, bro Madre mía Vale, lo demás píllalo tú, lo de allí Ahora sí que vamos a casa, loco Guau Qué fresco, tío Ya no me coge más, bro ¿Pillo a la Thompson? Sí Eso lo dejo Vámonos pa' casa En el Rashi, los guantes El cuerpo de AK Si se queda agachado Igual ni lo vemos ¿Qué? Yo no lo había visto Toma 15 balas de Tommy Vámonos Pero ya tenemos cositas Llevo 500 de TL, 300 de Scrap Pues tengo 50 tuberías Voy a reciclar 40 Quiero full Scrap, loco Y HQ Porque tuberías no necesitamos nada más que para un par de... Divis, ¿no? Rampilla cuadrada Una barca chica, bro ¿Que tenemos una barquita chica? Ahí al lado Ahora la cojo, tío Un embarcadero, bro Vamos a hacerlo, sí Cuando se haga la Petro, vamos Madre mía, aquí me encuentro fatal a borde Uff Vamos a pillar un poco de madera a borde Y metemos la barca esa, ¿no? Hay aquí piedra Aquí hay bastante piedra Ya ponemos todo pico encima Vale, voy a coger un hacha Tenemos lanzallamas ahí, Tore Sí Vamos, vamos Sí ¿Puena cazo? Sí Está tocado Au Ya, 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 ya Es que ahora con chume menos Flipao ¿Has dado que más antes? Madre mía Todo lo que hago hasta Escupe Escupe, borde ¿Hay algo? Eh, algo ahí, sí Una vincón, una mesa de reparación Mario, nada No El agua me la llevo Llevo las cuatro cosas que hay, vámonos Los cofres me los llevo Esa casa también molaría tirarla, tío Esta es la chapa Sí Lo que voy a hacer es con toda la azufra que hay Y vamos a petar esta, borde ¿Ves lo que te digo? ¿Ves esa puerta que atraviesa? Ah, sí Esa lanter no estaba Pues lo vamos a petar Tío, ahora mismo lo vamos a petar Está llamo el infiel de todos los hornitos, que era Entrago la explosiva Probamos a raiderlo el tío ya, borde ¿Qué? Vamos a probar a raiderlo Sigue la puerta entornada, borde Ahora creo que voy a venir de pie, madera estaba No ¿No? Está cerrado Pues lo acaba de cerrar, eh Una arriba Para el núcleo, borde Está subiendo, eh Dale, dale tú, daño Tiene la piedra aquí No entra Ha entrado con la espada de mano, ¿no? ¿La lleva? Toma Arriba no ha salido Volve en tres, eh ¿Sí? Está arriba No me baje, eh Por fuera Por fuera no sale Borde, tienes que darle con las pads, tú, eh Toma una F1 si quieres Y tengo armario ¿Qué pasa para acá? ¿La limpia, limpia, borde? Limpia, limpia Pillo tonso, eh Te voy a poner puertas Tengo, la estoy haciendo Buah, tiene bastantes cosas, eh No, bro Cubre Toma el code, eh ¡Una caja de azufre! ¿Qué hablas? En el suelo, sí Y una caja de compo No puedo pillar el code, borde ¡Muerto! Vale, bueno Vale, muerto, eh Estoy en la parte de arriba Voy para allá o me quedo aquí Ponle, ponle la mesa de esta aquí, Tore, corre Espérate Vente, vente, bro Vente, vente, bro Vente y apacademos Me has desautorizado, cabrón Me cago en la puta Más mal que tiene una caja de azufre, bro ¿Qué por aquí no pasa? ¿Ya has visto la caja de compos? Sí, tío Sí, sí Mira el que nos estaba campeando Caja de armas, loco ¿Qué dices? ¡Hola! No, pero ¿este pavo de dónde ha salido? Hay un mantazo de aquí Madre mía, cómo va el pavo, ¿no? Sí, gente fuera ¡Es la caja de azufre, tío! Madre mía, cuánto azufre, loco Madre mía, cuánto azufre, loco ¡Suscríbete! ¿Hum? ¿Hum? ¡Hum! Ya le estás flipando, ¿no? Todavía Yo no sé este tío, cómo tiene tanto, sinceramente ¡Ja, ja, 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 ja! No, no lo entiendo 60 tuberías, tío Hostia, que son de calle Bro, ahí 400 de HQ, tío Y 13 cuerpos de Shufu Madre mía, vaya puto chinofarmer, loco Explosivo, también Yo ya voy cargado Vale, sal y ponla, estoy fuera Estoy dando viajes, loco Madre mía, el pavo, tío La enfermedad de azufre que se ha pegado Sabes para quién iba a ser ese azufre, ¿no? Para nosotros No, para nosotros es el río, vaya Primico, he abierto un nuevo canal de YouTube de juegos NFT En el cual hablaré de este tipo de juegos y mis experiencias Si os interesa el mundo de las criptomonedas Y cómo poder ganar dinero jugando Os dejaré en la descripción el nuevo canal Dejadme una sub en señal de apoyo Y si conocéis gente que le puede interesar este mundo Os agradecería compartirlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!